Fanáticos de la Serie del Caribe 2024, se ha llevado a cabo la tercera jornada donde hay equipos que ya empiezan a quedarse como el equipo de México que suma su tercera derrota al Hilo. Ha sido el despertar también para República Dominicana que consigue su segunda victoria al Hilo y Venezuela que gana por segunda vez. Los resultados que nos dejó la jornada fueron los siguientes. A primera hora el equipo Venezuela ha derrotado 4 carreras por 2 a Curaçao. El pitcher ganador es Luis Martínez mientras que Prince es el pitcher perdedor. El equipo de Venezuela anota 4 carreras con estas 7 imparables no comete errores. Curaçao anota 2 carreras con estas 6 imparables no comete errores. A segunda hora el equipo Panamá derrotó 4 carreras por 3 al equipo de México. El pitcher ganador juega González mientras que Sánchez es el pitcher perdedor. El equipo de México anota 3 carreras con estas 10 imparables no comete errores. Por su parte Panamá anota 4 carreras con estas 5 imparables no comete errores. Y el último juego de la jornada lo jugó República Dominicana que derrotó 5 carreras por 2 a Puerto Rico. César Valdés es el pitcher ganador. Tronson es el pitcher perdedor. Juego salvado para Jairo Asensio. El equipo República Dominicana anota 5 carreras con estas 12 imparables comete un error. Puerto Rico anota 2 carreras con estas 7 imparables no comete errores. Tras estos resultados la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. En la primera posición compartida Panamá y Venezuela tienen 2 jugados, 2 ganados, 0 perdidos. La tercera posición la comparten República Dominicana y Puerto Rico con 3 jugados, 2 ganados, 1 perdidos para averaje de 6.67 a medio juego de diferencias de los líderes. En la quinta posición se encuentra el equipo de Curacao que tiene 3 jugados, 1 ganado, 2 perdidos para averaje de 3.33 a juego y medio de los equipos líderes Panamá y Venezuela. Nicaragua se encuentra en la sexta posición, 2 jugados, 2 perdidos, 0 ganados a 2 juegos de diferencia. Y el último lugar es para el equipo de México que tiene 3 jugados, 0 ganados, 3 perdidos a 2 juegos y medio de diferencia de los líderes. La programación en la Serie del Caribe para este domingo 4 de febrero es la siguiente. Le vamos a estar dando el horario de Miami donde se jugarán los partidos. A primera hora a las 10 y 30 de la mañana Panamá estará enfrentando a Nicaragua. Federales de Chiriquí ante Gigantes de Nicaragua. A segunda hora el equipo Criollos Caguas de Puerto Rico estará enfrentando a Tiburones de la Guaira de Venezuela. A las 3 y 30 horas de Miami, 4 y 30 horas de Puerto Rico y Venezuela. Y a última hora en la programación dominical, 8 y 30 de la noche, el equipo Naranjeros de Hermosillo que tiene 3 partidos perdidos se enfrentará a República Dominicana que tiene 2 ganados, 1 perdido. 9 y 30 horas de República Dominicana será este partido. Es momento para agradecerte el like que nos deja día a día. También te agradecemos que nos dejes tu comentario sobre tu equipo favorito para ganar esta Serie del Caribe 2024. Gracias por tu like, gracias por suscribirte a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para talentos y no, no les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en la Serie del Caribe 2024 te mantendremos informado. Gracias por ver el video.